Bueno, yo quedaba a conocer que el gobierno está negociando con 13 laboratorios para la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, para hablar de la vacuna, en qué consiste, si es importante vacunarnos y muchas cosas más que tenemos acá, por supuesto, y le damos las gracias por estar aquí con nosotros al profesor y doctor Juan Cristina, que es virólogo, pro-rector de enseñanza de la UDELAR y responsable del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. La verdad que les agradezco este espacio porque me parece que la misión que están cumpliendo ustedes hoy, que es tratar de explicarle a la gente sencillamente de qué va el asunto, es un tema fundamental para que el país tenga éxito en liberarnos de esta pandemia que tantos males nos ha causado. Cristina, está todo el mundo con la pregunta de cuándo va a llegar la vacuna, qué vacuna. ¿Cree que lo que está haciendo el gobierno, o sea, al menos lo que se sabe que no es mucho, de toda esta negociación, ha sido correcto? ¿Falta información? ¿Cómo lo vive usted como profesional? Bueno, a ver, yo por supuesto no puedo hablar de las negociaciones que puede estar llevando el gobierno nacional porque yo lo miro desde el punto de vista científico. Lo que es importante que la gente sepa es que ninguna de las vacunas que están en la vuelta, para hablar así para todos los vecinos, son seguras porque todas han terminado la etapa 2. No debemos demonizar ninguna de las vacunas que están y tampoco es lógico que uno, digamos, decía, bueno, yo me vacuno o no me vacuno según me guste la procedencia del país del cual viene. Nosotros acá, esto en ciencia y nosotros, la función que tenemos los científicos, es, este, lo que miramos son los datos. Lo que digan las redes sociales, yo no lo sé, no me interesa. Claro, claro. Entonces, porque también así las usemos nosotros, o otros países hermanos que por razones logísticas quizás no puedan utilizarla. Imagínense un país en el centro de África, conservar una vacuna menos 70 puede ser un problemón y tienen que usar otra vacuna, como por ejemplo hay una formulación de la vacuna rusa, que es liofilizada, quiere decir que viene en polvo y no precisa una refrigeración tan importante. Las etapas de seguridad de las vacunas se han cumplido y si bien lo que hay es un licenciamiento, que en realidad lo que se llama es una autorización para usarlas por parte de las agencias que tienen que usar las agencias importantes, como es por ejemplo la Agencia Europea del Medicamento o la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que son las agencias reguladoras. Ellas dan autorizaciones de emergencia porque las vacunas son los medicamentos más controlados, o sea, no terminan la fase 3. O sea, por ejemplo, Israel ha vacunado más de un millón de personas, en realidad está en la fase 4. La fase 4 viene a ser, bueno, ahora tenemos que ver el equipo en la cancha. Eso es la fase 4 para que todo el mundo lo entienda. Entonces hay vacunas que tienen una tecnología nueva, que se llama de RNA, que podría tratar de explicar haciendo unos resúmenes, otras que son de vectores y que utilizan un vehículo para llevar la vacuna que nosotros creemos, pero también hay vacunas que se están desarrollando en China, en India, que son, vamos a decir, del tipo más tradicional, de los cuales tenemos experiencia, que también pueden tener su lugar de acuerdo a cuál sea el plan que nosotros pretendamos tener. Es decir, tenemos que usar de estas vacunas lo que se habla de la fase 3, que algunas no... Es cierto que a nosotros todas estas cosas con la política nos cuesta un poco más, porque esas cosas se mezclan. Pero lo que me interesa es que algunos quizás se adelantaron un poco a hacer anuncios de tipo comercial o de tipo, digamos, estatal. Lo que pasa es que se juega mucho a nivel político. Entonces, que a nosotros eso nos produce un poco de ruido. Nosotros tenemos que mirar esos datos fríos de la fase 3. Ahora, esos mismos datos son los que se presentan a las agencias reguladoras para obtener ese permiso de emergencia. Quiere decir que ahora vamos a conocer, incluso hay vacunas, como dije de otros países, como China e India, que vienen, incluso de vacunas cubanas, que vienen más atrás en las fases. Pero lo cual no quiere decir que no vayan a llegar a, por ejemplo, la fase 3, que las conocemos, son, por ejemplo, las vacunas de Pfizer y de Moderna. Lo que tratan de hacer, para explicarlo brevemente, es como llevar una instrucción. O sea, es como lo que nosotros hacemos en Biología Molecular es leer un libro. Ustedes tienen que imaginarse ese mundo súper microscópico. Leemos unas instrucciones. Entonces, eso funciona tanto para los seres humanos, que nuestro organismo, para hacer todo lo que hace, dice vaya a la página 2.500, lea acá, vaya a la página 3 millones, lea acá. Nosotros tratamos de entender lo que dicen esas instrucciones. Entonces, hay una instrucción en el virus que dice que es el que lleva para las coronas. De hecho, los virus se llaman corona, porque cuando uno los mira al microscopio electrónico, parece la corona de un rey. Y con lo que nos vacunamos es como la punta de las coronas. Lo que se llama de las vacunas, y esto lo vamos a vivir, porque lo hemos vivido todos los que trabajamos en esto desde hace años, desde la primera vacuna. De hecho, a nosotros se llama vacuna, porque la primera vacuna, que fue contra la viruela, Género, por los años 1700, él lo que observa es que es una enfermedad terrible, que la gente que ordeñaba tenía unos nódulos en las manos y no se enfermaba. Él logró hacer esa observación. Cuando toma esa... Si hacemos esto hoy, por supuesto, vamos todos presos, ¿no? Pero si tomamos las pústulas de... Que era en realidad una viruela de tipo vacuno, y lo inoculaba, generaba protección. Lo que nosotros tratamos de hacer es mostrarle al sistema de protección nuestro que detecta lo propio y lo no propio. Lo que no es propio lo ataca. Entonces, es una manera en que uno presenta una instrucción que está en el libro, que nuestra célula la va a transformar en una construcción de unos ladrillos que es idéntica a la que tiene el virus. Entonces, nuestro sistema, increíblemente, es un sistema maravilloso que tiene memoria. Entonces, lo que hace es recuerda que esto ya lo vio como algo extraño o malo y lo ataca de primera. Qué maravilloso. Las vacunas, como la rusa, tiene dos vectores. Vectores quiere decir vehículo. Lo que hacemos es, tomamos un virus que en realidad no produce una enfermedad importante, por ejemplo, el refrio común. En realidad se usa el refrio común incluso de los chimpancés, de los monos. Le quitamos algunas de estas hojas, estas instrucciones. Entonces, el virus no va ni siquiera a producir el refrio común y le ponemos la instrucción, esa hoja, de lo que nosotros queremos que nuestro sistema vea. Entonces, cuando el virus infecta la célula, también produce esta instrucción, esta pared que luego nuestro sistema inmunitario va a recordar. Y entonces, lo que está viendo es una parte de la corona del virus. ¿Qué pasa con las contraindicaciones o con los efectos adversos? Porque se habla mucho de eso, ¿no? De como, bueno, no hay un suficiente tiempo de prueba. Sí, en realidad hay efectos en algunas, no son todos iguales en las distintas vacunas que hay. Estas vacunas que ya están en fase 3, como la de Pfizer y Moderna, tienen algunos temas relacionados con la alergia. En la formulación de la vacuna también utilizamos algunos otros productos químicos que usamos para conservarla, por ejemplo, polietilén, glicol, y alguien puede ser alérgico. O sea, y en realidad los efectos que se ven, por eso está autorizada la vacuna, son de leves a moderados. Pero sí son esos efectos secundarios tipo el dolor en lugar de la inyección, fiebre, malestar. Como son vacunas que también producen una respuesta muy fuerte de nuestro organismo, esos efectos también tienen relación con, vamos a decir, con la fuerza que tienen las vacunas. Pero no a priori, digo también, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, hay vacunas que se están desarrollando en China que son de las más tradicionales, como nosotros nos damos en el esquema de vacunación, ¿no? Por ejemplo, como la de la hepatitis A, que son virus inactivados. Lo que hacemos es, crecemos el virus, lo purificamos de las células que utilizamos, y lo matamos, entre comillas, ¿está? Es un tratamiento químico que el virus queda inerte, pero queda con la forma, que es lo que nuestro sistema reconoce. Nuestro sistema reconoce la forma, pero como el virus está muerto, no pasa nada. Ahora, esa probablemente tenga menos relación con la alergia, entonces lo que depende, y en eso debo aclarar que, a ver, la comisión, tenemos una comisión asesora de vacunación, que es la que recomienda al ministro que utilizar. Uruguay siempre ha sido muy serio con los temas de vacunaciones, a la cual, digo, yo le tengo total confianza que van a recomendar. Ahora, si usted me pregunta cuál es el plan, no lo puedo saber, porque ese es un plan del gobierno, o sea, cuál es el grupo que yo quiero atacar. Juan, ¿todas estas vacunas tienen una segunda dosis? Casi todas tienen una segunda dosis. Eso lo que hace es, digamos, aumentar la reacción. Tener el sistema nuestro, al hacerlo con una segunda inyección, lo tenés mucho más alerta. Por lo recuerdo. Entonces, en el caso de la vacuna rusa, se utilizan dos vehículos, dos vectores, porque cuando nos damos la primera dosis, nuestro sistema inmunitario va a reconocer lo que nosotros queremos que reconozca del COVID, pero también reconoce el vehículo como extraño. Entonces, genera también una respuesta con ese vehículo. Por eso utilizan dos vectores. La segunda dosis, yo utilizo algo, un vehículo que es distinto a este primero, para que no me pase que el sistema inmunitario mío me ataque el vehículo antes que dejemos el paquete donde lo tenemos que dejar. ¿Y es recomendable que sea del mismo laboratorio, o puede ser que se compre de un laboratorio y la segunda dosis de otro? Yo creo que depende de qué grupo etario que es lo que queremos hacer. Si usted quiere hacer una vacunación más generalizada, también hay unos temas de costos. Pensemos que hay diferencias de hasta 10 veces en los costos de vacunas. Por ejemplo, si las vacunas de Pfizer y Moderna salen, por ejemplo, 10 veces más caras de lo que pueden ser las vacunas que están en desarrollo, tanto en Rusia como en China como en India. ¿Y por qué es eso que sale más cara? Bueno, porque la tecnología es mucho más cara. Son tecnologías diferentes. En algunas, por eso digo, no es que se hayan acelerado y se hayan salteado etapas, sino que, por ejemplo, tenemos conocimientos de vectores de otras vacunas, quiere decir que no empezamos de cero, pero eso lo pudimos hacer. Más rápido. También hay otras cosas que, claro, que son de cajón, que también ayudaron a que las cosas sean más rápidas. Una, por ejemplo, los temas de inversión. Claro, sí. Ya gente que... ¿Cuánto necesitan? Sobran voluntarios. Si usted, yo le iba a decir... El mundo científico se volcó 100% hacia eso. Por ejemplo, pensamos que, si usted me dice, bueno, el Zika nosotros lo conocemos desde 1948. Ahora, hasta que no surgió el problema en Brasil, el interés por una vacuna de Zika para Uganda no era algo que tuviéramos mucho voluntario. Claro, claro. Este tampoco. Y también es cierto que se aceleraron los temas burocráticos, ¿no? De lo que han sido los informes que se necesitan. Ahora, ¿qué pasa con la nueva cepa que nace en Reino Unido y que ya hay, por ejemplo, dos casos? Hay casos en Brasil, hay casos en Chile. ¿Esta nueva cepa puede llegar a complicar? ¿Es combatible con la vacuna? No. A ver, yo creo que hay que aclarar, a ver. Estos virus varían a lo largo del tiempo, ¿no? No es de los virus que varían más dentro de ese grupo de virus que tiene un sistema de instrucciones que justo se llama el RNA que es el que usan en la vacuna. Eso varía mucho. Hay virus, por ejemplo, como el HIV que produce el SIDA que, para que tengan una idea de la velocidad de evolución, es un millón de veces más alta que lo que ha sido la evolución del ser humano en su vida en el planeta. O sea, variantes van a aparecer. Esta variante, lo que creo que es muy difícil y muy riesgoso asociar una variante particular con una manifestación de la enfermedad. O sea, lo que el virus ha hecho acá es adquirir siempre una ventaja de poder infectar mejor. Lo que hace es como la llave y la cerradura. Lo que ha sido la variante es limó un poquito mejor la llave y entonces abre muy fácilmente la entrada y por eso el virus tan contagioso. Ahora, no quiere decir que esa variante cause una enfermedad mucho más severa que las variantes que circulan en el Uruguay. Son dos cosas... Sí, es más contagiosa. ...distintas. Es más contagiosa. Y tampoco esas sustituciones que se llaman esos pequeños cambios que hace el virus, que también lo hace, es como... Hay vacunas que tenemos que darnos todos los años, ¿no? Y hay vacunas que nos dan para toda la vida. Las que son de todos los años es porque nuestro sistema inmunitario detecta la forma... Y por supuesto, los virus no tienen color. Pero, por ejemplo, yo hoy vine al programa con esta camisa celeste, ¿no? Y el virus puede venir el año que viene con una camisa azul oscuro. Entonces, nuestro sistema no está muy seguro de si ya lo vio o no. Si ya lo vio o no, claro, no lo reconoce. ¿Qué locura? Entonces, por eso, ¿qué hacemos? Nosotros que trabajamos en gripe... Sí, la vacuna para la gripe. Nosotros que trabajamos en gripe tratamos justamente de tratar de leer esas instrucciones, a ver si cambiaron, para poder decirle a los que hacen la vacuna... Va por acá. Sí. Hace estos cambios. Pero no es muy riesgoso todavía asociar que porque sea más contagioso, da una enfermedad más grave. Ok. Y ninguno de esos cambios están en lugares que uno diría van a afectar, digamos, la inmunogenicidad o la eficacia de las vacunas que existen hoy. Bien. Capaz que me hacen esa pregunta dentro de dos años. Y bueno. Claro. No lo sé. Juan, ¿diríamos que con la vacuna sería el principio del final de esta pandemia? Sí, la vacuna es... El principio ahora no son principios mágicos, ¿no? O sea, por más que nos vacunemos, bueno, desde el punto de vista científico hay malas noticias, ¿no? Todavía el tapabocas va a seguir un buen rato. Porque uno tiene que, primero, tratar de que la población se genere lo que se llama una inmunidad incluso de rebaño, porque hay personas que por sus condiciones médicas no se pueden vacunar. Pero que nosotros al estar todos vacunados, entonces eso depende de cuál es la capacidad de transmisión que tiene el virus, que eso tiene una letra que ustedes ven, que mucho se llama RO, el R sub cero, que es tan famoso ahora. Entonces, por ejemplo, si el R de un virus como el sarampión, por ejemplo, ¿no? Que nosotros vacunamos, está en el esquema. Tiene ese R, si es de yo infecto dos personas, dos personas infectan cuatro, ocho, treinta y dos. Ahora, si ya son tres, imagínense esa capacidad del virus. Si yo no vacuno al 90% de la población, no voy a tener mucha suerte con mis cómodos. ¿Cuántos uruguayos se tendrían que vacunar para lograr esta inmunización? Este virus no tiene un R tan grande, pero yo creo que va a ser progresivo. Uno tiene que empezar, depende del plan, por supuesto, que tenga el gobierno. Uno empezaría, por ejemplo, piensa en el personal de salud, Piensa, si yo quiero elegir la población de adultos mayores, quizás no mida costos, aunque sé que están los problemas de alergia, pero quizás, yo digo, a ver, no digo que haya que hacer esto, yo... No, está bien, bueno. En opinión personal, ¿no? En el criterio, sí, sí. No sé, digo, pero estoy seguro que los colegas que están en la comisión asesora de vacunación, que asesora al ministro, lo van a hacer sin problema. Entonces, quizás no mediría costo, porque en realidad el costo-beneficio, de los mayores 65, es un costo que a mí me llevaría a decir, bueno, trataré de, cuando surja algún tema de alergia, tratar de atender al paciente de la mejor manera posible. Si yo, si el cambio del plan es hacer una vacunación... Masiva. ...mucho más extensiva, quizás podría ir a vacunas de vectores o vacunas inactivadas. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis A que nos damos nosotros en el esquema de vacunación, es una vacuna de ese tipo, ya tenemos experiencia. En esas hay algunas vacunas interesantes en producción en China, que todavía no están en la fase 3, o por lo menos que nosotros tengamos los resultados, ¿no? Desde la fase 3, me refiero a la comunidad científica, ¿no? En India también, y hay que ver, bueno, quién la licencia. El país integra COVAX, COVAX, la ventaja que tiene es que las vacunas vienen con el sello, digamos, de tan como precalificada, digamos, ¿no? O sea, vienen con el sello de la Organización Mundial de la Salud. Igual tiene que pasar por una autorización del Ministerio de Salud Público. Exactamente. Ningún medicamento se puede aplicar en el Uruguay, lo mismo que los test de diagnóstico, que no estén debidamente registrados en el Ministerio de Salud Público. Hasta el momento no hay ninguna autorización del Ministerio. No hay, lo cual no quiere... Yo desconozco si hay en trámite, quizás sí haya trámites iniciados. No conozco al día de hoy que haya una autorización para alguna vacuna en particular por parte del Ministerio de Salud Público. Aquellos que tuvieron la enfermedad, ¿quedaron inmunes a un próximo contagio? ¿Necesitan vacunarse igual? Esa es una gran pregunta. La gran pregunta es cuánto dura la inmunidad. Ahora, yo personalmente creo que las personas que cursaron la enfermedad, su sistema inmune ha reaccionado. O sea que, digamos, han sufrido el desafío de la enfermedad y lo han superado. Ya sea, a veces somos asintomáticos, o sea, lo hemos tenido y no... El problema de los asintomáticos no es que yo no me voy a enfermar, pero lo puedo transmitir a otros. O algunos que han sido sintomáticos y que han superado la enfermedad. Ustedes ven el... Viste que siempre hay una columna que dice personas recuperadas también de la... Que por suerte también es un buen nivel. Eso, que es un buen nivel. Los estudios que hay hasta ahora indican que por lo menos 6, 8 meses dura la inmunidad. Pero es una excelente pregunta que está abierta. En realidad es muy pronto. Además, si uno mira la historia de la ciencia, que nosotros hayamos visto un agente infeccioso, que lo conocimos en diciembre del 2019. Y hoy estemos hablando acá cuál de las vacunas vamos a elegir. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Increíble. Bueno, evidentemente los científicos tenemos preguntas abiertas. Y es de buen científico cuando uno no sabe decir no sé. Yo realmente, es un tema que es una excelente pregunta, es cuánto dura. Y también ahora en la fase 4, porque esto no se detiene el día que uno sea la vacunación. Ahí vamos a poder saber cuánto dura realmente la inmunidad de la vacuna. ¿Cuánto me dura? Si es 6 meses, un año. Y también ahí puede ser de que uno en pandemia utilice un set de vacunas y luego en la evolución de la enfermedad, que nosotros lo que queremos es achatar la población viral, pueda tener otra estrategia y vacunar con otro tipo de vacuna más adelante. ¿Y cuánto puede llevar eso, achatar esa viralidad y que tengamos una vía lo más normal posible? Bueno, COVAX anuncia la llegada, si es esta opción, de las vacunas de COVAX, para el segundo trimestre de este año. Y también, o sea, lleva su tiempo primero. Habrá que ver de acuerdo a qué vacuna los problemas logísticos. O sea, hay vacunas que, en realidad, lo que nosotros estamos acostumbrados a vacunación es guardar la vacuna entre 2 y 8 grados. Hay vacunas que necesitan menos 70, con lo cual hay un tema logístico que no es menor. En realidad, en el Uruguay, nosotros somos un país que, digo, en América Latina imaginemos con países hermanos que tienen, bueno, desde la selva hasta la montaña. Pero es un tema, hay otras vacunas que necesitan menos 20, que son, que vienen a ser como el freezer de la excelente cocina que tenemos. Bueno, pasó en Argentina, ¿no? Que tenemos hoy aquí. Se apagó un freezer y perdieron más de 400 vacunas. Y hay vacunas que se pueden guardar, que son normalmente las que nosotros cuando nos vamos a vacunar, que son en el refrigerador, con la heladera de nosotros, entre 2 y 8 grados. Entonces, cuánto va a demorar depende de la eficacia de la vacuna. Es decir, si yo tengo una eficacia del 94% de la vacuna, voy a tener inmediatamente en la población, se va a empezar a desarrollar una gran cantidad de inmunidad contra el virus. Y las medidas que a su vez hagamos de salud pública que ayuden a que el virus circule lo menos posible. Entonces, ahí hay que medir la eficacia de la vacuna y ahí recién vamos a poder calcular cuánto necesitamos vacunar para tener esta inmunidad de rebaño. Pero va a llevar, uno me dice decir, lo que no es es, a mí me dieron la vacuna y se terminó, eso no es sí. Ahora, y para ya redondear, y agradecerle por lo bien que lo explicó además y para la gente, ¿hay que vacunarse? ¿Viste que hay tanta vuelta, tanta información, uno que lee? Y la gente lo está viendo, la señora, el gente común que no entiende nada mucho. Dice, ¿qué hago? ¿Me doy? Y más cuando no es obligatorio. A ver, yo creo que está bien que no sea obligatorio, yo creo que lo que hay que generar es confianza y por eso es tan importante lo que ustedes hacen porque la gente se va a vacunar o no, de acuerdo a la credibilidad que le podamos... Y lo que ustedes hacen, Daniela, nosotros estamos preguntando. Entonces, el asunto es si hay que vacunarse con las vacunas recomendadas para, de acuerdo al plan, o sea, yo sí, evidentemente. También no olvidemos que nosotros no tenemos las historias clínicas de 3.300.000 personas. Entonces, si yo estoy en un tratamiento, por ejemplo, fui trasplantado recientemente, tengo falla renal, tengo unas alergias importantes, entonces yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, hay que vacunarse, de acuerdo, normalmente lo que hace en un plan es uno toma primero determinados grupos de riesgo, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, yo tengo total confianza en la Comisión Asesora de Vacunaciones, nos recomendará la que es apropiada. Ahora, también hay personas que tienen determinadas condiciones. En ese caso, lo mejor es consultar a su médico como siempre. Perfecto. Muy bien. Doctor Juan, Cristina, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. Un placer, como siempre. Gracias. Nos vamos al móvil con...